Si hay una serie que es casi sagrada en México es Dragon Ball, por ello no es de sorprender que se hagan varios eventos alrededor de la obra de Akira Toriyama, algunos por demás interesantes como el siguiente. La gente de Ensamble Quimera, siguiendo con su proyecto Live Symphonic, anunció la realización de un concierto sinfónico de Dragon Ball, esto como un homenaje a Shunsuke Kikuchi, compositor de la música de la serie original. El evento se llevará a cabo el día 21 de abril a las 4 de la tarde, en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, los boletos se pondrán a la venta el 1 de marzo. Gracias por ver el video.